Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Armando Ríos Piter y me siento muy contento de que estén aquí el día de hoy en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Y estoy especialmente contento de contar con la presencia de uno de nuestros grandes embajadores, de uno de nuestros grandes representantes de nuestro servicio diplomático, de nuestro servicio exterior, Enrique Berruga. Mil, mil gracias por estar aquí en Mesa Horizontal. Bienvenido. Muchísimas gracias, Armando. El placer es mío. Encantado de estar con tu público. Valísimo contar con tu presencia. Y bueno, como siempre, Jimena Céspedes, CEO de Metrix, y bueno, pues una de las estrellas que alumbran el firmamento de nuestro conocimiento de lo que opina la antropología sociodigital. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, buenas tardes. Y Amado, mi querido... Está colorada. Sí, sí, sí. Pues claro, hay que... Honor a quien honor merece. Y bueno, pues mi querido Amado, Amado Avendaño, carnalito, bienvenido. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, querido Armando. Para que se vea una fisonomía ahí en el asunto. Bueno, pues el día de hoy queremos platicar, y la verdad es que por eso es tan importante y tan relevante que esté Enrique con nosotros, el tema más importante, mi querida Jimena, como lo anticipábamos, de hecho, en el programa anterior, pues era y fue la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos. Su presencia en la Casa Blanca, pues estuvo llena de análisis, de comentarios, de una gran conversación digital. Yo te quisiera pedir que nos ayudaras, que nos orientaras en cómo fue la conversación, que en realidad, pues no solamente fue el momento de la presencia del presidente López Obrador en la Casa Blanca, sino que estuvo rodeado de una serie de comentarios que sí se puso tapabocas, que sí, en fin, ahorita tú nos vas a platicar. Pero cuéntanos qué fue lo que dijeron las redes sociales, Jimena, sobre la presencia del presidente López Obrador, y obviamente sobre también el encuentro que tuvo con Donald Trump. Claro que sí, mira, a diferencia de las semanas anteriores, en donde habíamos visto que había sido como bastante negativa la conversación relacionada con el presidente y con el gobierno en general, esta vez se volvió muy positiva y encontramos como tres momentos. El antes, en donde todos los medios cubrieron que el presidente iba a ir, las redes sociales estaban expectantes y el hecho que se hubiera hecho la prueba precisamente antes de viajar, digamos que primero posicionó el tema de COVID que hacía más de un mes que ni siquiera sabíamos de eso, y la otra es que lo posicionó de manera positiva. Durante fue el tema del avión, el tapabocas, el viaje, los simbolismos, el protocolo, el acompañamiento, y digamos que el clímax más grande fue el tema del discurso conjunto, que también fue muy recibido. Y él después, a diferencia de otros temas, sí bajó muy rápido, o sea, como que la gente se quedó con un evento, o sea, con que estaba muy bien coordinado, todo el mundo se enteró que iba a ir el presidente, o yo creo que eso fue internacional incluso, con una cobertura muy bien hecha y muy bien orquestada, tanto por medios públicos como por las redes sociales, aunque había una operación en contra, o sea, nos referimos a bots y trolls que estaban intentando posicionar mensajes o tendencias en contra, fue muy poca la relevancia que tuvo frente a la cantidad de opinión pública que opinó positivamente del viaje al presidente. El discurso fue muy bien acogido por las redes sociales en general, y digamos que hasta la mañana era el día siguiente. Fue muy positivo, como les digo, o sea, el porcentaje de positivos subió de un 20% a casi un 50%, que eso es muchísimo, y adicionalmente, la gente incluso, que siempre lo hemos visto, o que por lo menos en las últimas ocasiones había hablado en contra del presidente, o se había quedado callado, lo felicitaron por los logros, incluso opositores al gobierno. Bueno, digamos, una radiografía de adelante es el durante y tal vez el exposto. Mi querido Enrique, a ti te ha tocado participar, organizar, ser partícipe de encuentros de esta naturaleza. Este pues tiene su condición, su higiene, siendo la primera visita al exterior del presidente López Obrador. En esa visión, digamos, escuchando a Jimena, para ti, digamos, Jimena nos dice, oye, pues de repente se paró porque después de los discursos como que no hubiera habido nada, y en realidad hubo muchas cosas que me parece que incluso fueron igual o tal vez hasta más relevantes, como la propia cena que tuvo con empresarios. En fin, tus impresiones de la visita en lo general, y un poco tu primera, digamos, reacción a lo que significó el encuentro como tal. Bueno, esta es la segunda vez que se reúne un presidente de México con el señor Trump, antes como candidato, ahora como, bueno, de hecho, se reunieron brevemente en Buenos Aires, recordarán el último día del mandato de Peña Nieto, se reunieron allá a firmar, precisamente con Trudeau, el acuerdo del libre comercio de América del Norte, el T-MEC, ahora. Bueno, entonces, se veía esta visita, siendo además la primera, como bien señalas, del presidente López Obrador, pues como de alto riesgo, cómo va a funcionar él en la escena internacional, qué tipo de tratamiento le va a dar Trump, recordemos que realmente fue muy negativo para todos los mexicanos, no solo creo que para el gobierno pasado, esa visita del candidato Trump, porque en la mañana estuvo en la Ciudad de México y en la noche, sabemos, estaba en Phoenix, Arizona, con uno de los discursos más inflamatorios, más negativos, ofensivos, hacia la migración, los mexicanos, todo lo que oliera mexicano. Entonces, por primera, lo que pasa es que es una visita normal otra vez, es decir, la normalidad fue cuando vino Trump a México, ahora regresamos a la normalidad, y esa normalidad nos parece gloriosa, ¿no es cierto?, por el antecedente, digamos, del que venimos. Yo creo que es una cuestión importante. Igual que ahora nos parece un día especial salir de la casa, porque estamos en el COVID, y antes salir de la casa era una cosa normal, bueno, pues ahora también pasó esto con la visita, es decir, de venir de esa normalidad terrible que fue la visita del candidato Trump a una visita ya normal, pues sí entiendo lo que están recogiendo las redes, de que se vea con enorme elogio y se vea como un éxito incluso de la diplomacia. Me parece que es una visita ya de las normales, de las que deben de ocurrir entre los presidentes de México y Estados Unidos. Y de hecho añadiría que ojalá se reunieran con más frecuencia. La agenda entre México y Estados Unidos es tan abundante, tan compleja y tan dinámica, que requeriría mínimo una reunión al año, incluso con los gabinetes ampliados, diría yo, para que se pudiera realmente trabajar muy bien la agenda bilateral y hacer que las cosas marchen bien. Esa sería mi primera percepción. Me quiero, antes de ir con Amado, tal vez un poco, detallar un poco más. Cuando la gente habla, como tú lo mencionas, de que era una agenda posible o una situación de posible alto riesgo, ¿cuáles serían las minas que estaban instaladas y que pues tal vez no se activaron, pero cuáles eran esas preocupaciones que podrían significar, tal vez más allá de la propia agenda migrante o incluyendo la agenda migrante? ¿Cuáles serían esas minas que tú identificas que pudieron haberla hecho de alto riesgo y que no explotaron? Bueno, una es que lo orillara a tener una especie de endoso todavía más de lo que ocurrió quizá para el gusto de los demócratas, en plena campaña electoral, que se hubiera visto como un factor de las elecciones en Estados Unidos, era una área de riesgo. Otra área de riesgo era, pues la verdad es que tenemos muchos fuegos en la lumbra entre México y Estados Unidos ahora. Hace pocas semanas se quería declarar a los grupos del crimen organizado mexicanos como terroristas, por ejemplo. Hace algunos meses más atrás se amagó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si no deteníamos los mexicanos, a los migrantes centroamericanos. Está todo el nubarrón tremendo de la inversión extranjera en México, los cambios de reglas, las quejas del American Petroleum Institute sobre los farmouts que ya se les habían dado para explorar petróleo en el Golfo de México y que no han recibido siquiera la notificación de si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. En fin, posibilidades de error había muchas. El mismo muro, nada más la palabra muro hubiera cambiado la química de la reunión ahí en el Cardín de las Rosas, ¿no es cierto? Entonces, posibilidades había muchas. Me parece que lo que ocurrió fue la necesidad imperiosa que tenía Trump de tener al presidente de México allá y a cambio de eso se dijo, bueno, sí vamos, pero con estas condiciones. Y esas condiciones las dos partes las cumplieron. O sea, se dieron bien las cosas para que un interés común que tenían, uno por su agenda electoral y el otro también por las ganas de exhibir una buena presencia internacional se dieran. Y ahí tal vez, Amado, es donde yo te preguntaría, ¿tú cómo lo viste desde la perspectiva de los medios? Parecías, bueno, muchos comentarios estuvieron presentes, por ejemplo, que en Estados Unidos no fue nota. Me parece que eso por sí mismo fue un gran tema de noticia. Muchos esperaban que la presencia, el presidente López Obrador, pues prendiera de alguna manera el ánimo en los Estados Unidos o algunos que criticaban que la presencia de López Obrador era para animar la campaña del presidente Trump. Pues no ocurrió. La verdad es que los medios allá en Estados Unidos no le hicieron mucho caso a la presencia. ¿Sientes tú que los medios aquí locales cubrieron también de alguna manera distinta el evento o también le dieron mucho vuelo a lo que nos dice Jimena? Pues mira, sin duda, vimos ahí en las estadísticas de Metrix que el 85% de los temas de la semana pasada, bueno, el 85% de la discusión fue sobre este tema, aunque habían otros relevantes para el gobierno de México. A mí me parece que la visita, digamos, que cumplió con los protocolos. Veíamos también que Spinn evidenció que el presidente López Obrador habló 45% más rápido que lo que lo hace normalmente y vimos dos discursos al parejo de dos personajes ejemplares y viniera alguien de otro planeta y dijera ah, pues qué civilizados son estos dos presidentes, ¿no? Mediáticamente no dieron ningún escándalo excepto que mintieron abiertamente ambos. Uno dijo que, Trump dijo que los mexicanos eran muy productivos, gente muy honorable y que muchas gracias que están en Estados Unidos y el presidente López Obrador le dijo pues es que nunca nos ha tratado mal y nunca nos ha tratado de imponer nada, excepto un muro, ¿verdad? Pero nunca nos ha tratado de imponer nada. El asunto es que ya vimos también que se evidenció que esta visita va a ser utilizada por el presidente Trump para fines electorales, para tratar de captar el voto latino, el voto mexicano en Estados Unidos y el presidente López Obrador ya dijo en su conferencia de ayer que pues ni modos, ¿no? Que pues es algo que define en ellos y que él no tiene nada que decir al respecto. Entonces, me parece que en la forma, pues ejemplar, pero en el fondo, todas las consecuencias de esta visita no las vamos a ver de inmediato y las vamos a ir viendo poco a poco y sobre todo si el presidente Trump no se reelege. Ahora, ahí tal vez, Jimena, yo no sé si en la radiografía que ustedes sacaron, porque sí vimos en el reporte de Metrix que hubo una gran atención a la gira, pero un segundo asunto que no se puede separar fue el tema de la detención de César Duarte allá en Miami, Florida. Y bueno, toda la especulación alrededor de si la detención era una suerte de entregable, si no era una suerte de integrable. No sé si hay una correlación en cómo estuvo el diálogo, cómo lo percibió la gente, si es que la gente realmente así lo vio. Y tal vez ahondar precisamente en este tema de los demócratas. No sé si dentro de las críticas que se estaban planteando, dentro de los enfoques que estaban siendo opositores a que el presidente López Obrador estuviera allá, el tema de los demócratas cobró relevancia. Y obviamente eso para que Enrique, que es alguien que conoce bien las repercusiones que esto podría tener, tal vez Enrique, después de escuchar a Jimena, si es que realmente habrá secuelas, como dice Amado, por parte de los demócratas por esta visita. Pero, ¿cómo estuvo, Jimena, el tema de César Duarte y cómo puede haber influido la situación del presidente allá? Bueno, digamos que tuvimos actividades positivas, por decir así. Obviamente la visita del presidente, como te digo, el discurso, la visita a la Casa Blanca y la cena. O sea, digamos que esos fueron los temas principales de los que se trató la semana pasada. Y lo de César Duarte tuvo una mínima expresión dentro de los medios digitales, aunque todo el mundo se enteró, fue más un tema mediático que un tema de opinión pública. En general la opinión pública como que lo dio como por hecho, o estaba más preocupado por las formas del presidente. O sea, aquí sí la forma fue fondo, o sea, como dijo Amado, quién sabe qué vaya a pasar con el tema de fondo, pero a la gente sí le importó muchísimo que cumpliera las formas, que era un presidente diferente, las redes sociales lo decían, y más o menos lo que decían era, hubo algo que no, que hacía mucho tiempo no pasaba, y es que hubo una empatía con el discurso, lo que pensaban los mexicanos, y en general lo que pensaba la agenda internacional y la agenda nacional. Entonces lo que vimos fue un presidente que hizo esa empatía que era lo que al final fue lo que lo hizo ganar, entre otras cosas, la presidencia específicamente. Ahora, dentro de los temas negativos, el tema negativo más grande si era que se decía que la visita le favorecía, eran dos, uno, que la visita le favorecía más a Trump que al presidente mexicano, y la otra que la visita más bien lo que cumpliera la agenda del presidente Trump más que la agenda nacional. Entonces digamos que esos fueron, pero en realidad la parte negativa fue poca, porque la gente estaba más preocupado por cómo iba a llegar el presidente allá que con lo que se dijera, o sea, tal cual la opinión pública eso le dejó de importar un poco. Digamos que ya en el tema de influenciadores, la parte mediática, o sea, aquí se cubrió, hay más de 500 mil notas durante tres días, que eso era muchísimo, y esto si fueran nacionales e internacionales, con todos los tonos que había sobre el tema. Pero sí, a diferencia de otros casos que habíamos visto, primero no hubo nada que lo opacó, o sea, nada opacó la visita del presidente, ni siquiera el hecho de que estuviéramos en desacuerdo o el tema de los migrantes, o sea, ni el muro, eso no afectó para nada, y la otra cosa sí fue que la opinión pública ahí sí se metió, por eso fue tan grande la conversación en Facebook, por ejemplo. Enrique, retomando lo que dice Jimena, sin duda alguna parecería que por lo pronto en la conversación, en los medios tradicionales, un poco en el sentir que queda de la visita, pues es un éxito para ambas partes, obviamente atentos aquí a lo que fue para el presidente López Obrador, por lo menos en las percepciones en lo que fue el diálogo, pero este tema de los demócratas, pues sin duda alguna es un asunto donde la fotografía que se vio de esos tres días pues puede tener secuelas muy importantes, secuelas durante los próximos días y meses antes del resultado electoral y obviamente pues también pueden ser muy profundos en caso de que los demócratas ganaran la presidencia con Biden. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hubo una cosa que sí es inédita que el Hispanic Caucus que son los congresistas hispanos o latinos que estaban en el Congreso le mandaron una carta al presidente de México pidiéndole que no fuera. Esa es una cosa inédita. No es que lo declararan persona non grata pero le dijeron no queremos que venga usted, o sea, no nos gusta que venga usted por el efecto electoral interno que puede tener. Todo esto tiene mucho sabor a Texas. No lo hemos comentado aún pero Texas era un estado que no era de los estados bisagra y de repente se ha convertido en un estado bisagra y quien pierda a Texas realmente pierde la presidencia porque es el segundo estado con más electores al Congreso después de California. yo creo que no hay que sobrevalorar el tema del enojo de los demócratas si están molestos porque yo creo que están más molestos con Trump por utilizar las facultades del presidente de los Estados Unidos una de ellas la política exterior para una finalidad electoral es decir digamos es abusivo de parte de los usos de las facultades de un presidente entonces los tiene muy molestos pero finalmente en un escenario que ganara Biden probablemente habría frío un rato pero la agenda y los intereses entre México son tan fuertes que tarde o temprano tendrían que acomodarse las calabazas en la carreta otra vez ya nos pasó cuando Salinas de Gortari apostaba mucho por Bush el padre por Bush padre y ganó un saxofonista de Arkansas la presidencia de Estados Unidos no nos estaba en las cartas y si hubo frío un rato a tal vez así que puso en riesgo la ratificación del NAFTA en su momento ¿no? la del Telecán entonces hubo un riesgo importante ahorita ya está suscrito el T-MEC el riesgo que puede haber es que haya bastante frío de hecho Biden es una persona que no nos tiene como mucha es muy soberbio con México no me ha tocado tratarlo personalmente y es de una arrogancia digamos bastante desagradable hacia México cuando menos en lo que hace al trato que yo le vi darnos ¿no? no sé cómo se va a comportar ahora o esto lo haya enardecido más pero bueno ¿cuáles serían Enrique las áreas en las que habría que estar atentos si es que ocurriera ¿cuáles son las que podrían ser preocupantes para México si nos pusieran frío si nos digamos si nos hicieran cierta distancia porque a final de cuentas tú lo dices una relación pues que necesita mucho flujo de información de contacto de ir resolviendo cosas ¿en qué nos pegaría que nos pusieran frío los estadounidenses con los demócratas en el poder? Bueno pueden ser muchísimo más rudos de lo que ya el T-MEC abre la puerta con el tema laboral mexicano para impedir algunas importaciones de productos mexicanos de plantas en las que no se estén respetando los acuerdos en materia laboral en materia ambiental Trump nunca habla del tema ambiental del tema del calentamiento global y cuando habla habla mal dice que es un invento que no tiene bases científicas ¿no? y en cambio apelando a su base demócrata Biden es una persona que sí habla del tema ambiental y ese es un capítulo bien grande del T-MEC tenemos ahí ocho tratados internacionales con que compartimos Canadá, Estados Unidos y México que tenemos que respetar entonces podría haber también trabas en eso es decir si realmente tienen la vena ahora también hay que decir una cosa no está en el interés nacional de los Estados Unidos lastimar a México ok y menos yo diría en una etapa de pospandemia donde tengamos un número muy grande de desempleados en el país empresas que cierren sus negocios que vayan cerrando y que pueden poner en peligro la estabilidad o la paz social de México eso sería la peor pesadilla para Estados Unidos a nivel internacional distraerse digamos en su entorno regional más íntimo frente a otras cosas que están pasando sobre todo ya hay una relación con China entre Estados Unidos y China que eso que comentas de China ahorita vamos a profundizar porque creo que hay un área de oportunidad realmente interesante habría que ver qué tanto se profundizó pero Amado tú hacías algunas reflexiones las comentábamos ayer precisamente de cómo el presidente respondió sobre si visitaría o si tendría trato con los demócratas no sé si nos puedas profundizar un poco porque ahí es donde se ve la magia con la que el presidente también maneja el escenario local y cómo maneja ahora las relaciones internacionales también ¿no? ¿qué fue lo que comentó? Mira el discurso lo maneja muy bien en su mañanera parece que fueran dos uno el que da conferencias mañaneras y otro el que fue a Estados Unidos a hablar con el presidente Trump y de hecho le preguntaron que qué onda con los demócratas que por qué no se reunió con los demócratas con Nancy Pelosi y dijo que pues ya no eran momentos que antes de las convenciones se podía hacer cualquier cosa pero después de eso podría interpretarse una reunión de él con los demócratas con un sentido político electoral o sea de ese nivel o sea diciendo que la reunión con el presidente Trump pues fue una reunión de Estado que no tenía ninguna connotación política y que reunirse con los demócratas sí tendría alguna connotación política que por eso no lo hace él maneja en México maneja el discurso como a él le da la gana él ha pavimentado su camino en los medios incluso como lo han hecho siempre los republicanos en Estados Unidos él ha logrado que propios y extraños hablen de él y se muevan en la agenda que él quiere y en este caso lo volvió a lograr es decir la percepción positiva que ha tenido en los medios a él no le importaba que los medios estadounidenses lo cubrieran bien lo que le importaba es que aquí en México se hablara de eso y que tuvieran los resultados esos resultados que nos está mostrando Jimena de una percepción muy positiva porque se generó la expectativa de que el presidente López Obrador ante esta crisis no sólo de la pandemia sanitaria sino también la crisis económica México pudiera escuchar el término este de engancharse a la locomotora de los Estados Unidos para jalar económicamente a México esa es la expectativa que logró una buena percepción y creo que en esa salió ganando el presidente López Obrador ahora digamos coincidiendo digamos en estas nuevas lógicas de comunicación que tienen impactos a veces unos locales micro segmentados y otros que tienen la lógica tradicional yéndonos a la agenda Jimena nosotros aquí hemos comentado por ejemplo la trascendencia que ha tenido el tema de seguridad obviamente y ahorita que escuchábamos a Enrique pues los distintos aspectos importantes de nuestra agenda bilateral son de día con día el simple hecho de que Donald Trump haya adelantado en diciembre que podría poner a los cárteles mexicanos como terroristas pues sin duda alguna tenía ese como uno de los temas más destacados y más importantes aquí mi pregunta sería si en la conversación digital pudimos detectar algo de eso porque lo que preocupa luego es que la gente se enardece prende y le hacen más caso al cubrebocas que a los temas que terminan siendo tal vez más pues más importantes y ahí es a donde tal vez pues hay mucha de la capacitación que hay que darle a los usuarios sociodigitales pues también para que influyan en los temas relevantes de la agenda ¿qué tanto se habló de seguridad en las redes sociales o fue un tema que no existió? La verdad fue un tema que no existió o sea ya me han preguntado algunas veces por qué el espectáculo es lo que jala y no el resto o sea pensemos que la semana anterior el discurso del presidente se pasó a tercer plano porque lo más importante era el tuit de su esposa y en este caso o sea eso no cambia o sea el espectáculo es mucho más interesante de si se puso cubrebocas de si siguió el protocolo o no o sea creo que de los videos que más se movieron a través de los medios digitales fue cuando fue a ver a Lincoln o sea esas cosas digamos que los simbolismos jalan mucho más a la gente porque los entiende más a que estén o a que sepamos exactamente qué es lo que dice el T-MEC o sea si se posicionó como el tema principal dentro de la visita al presidente lo que le interesaba que era el T-MEC y los empresarios porque esas dos cosas digamos una era la pelea que ella tenía con los empresarios y se llevó a muchos empresarios para allá eso digamos que lo posicionó y el otro era a lo que iba que era a posicionar en la agenda el T-MEC esas dos las logró y efectivamente como dice Amado él pone la agenda y también hay una cosa que no dijeron mucho los medios pero que sí lo vimos no hubo mañanera dos días y el hecho de no haber mañanera la gente lo que decía era se concentró solo en un tema se concentró en la visita y no se puso a divagar entre los temas más todo lo que le preguntan más lo que él quiere posicionar más las burlas antes y después de la mañanera en general entonces eso como que le sirvió bastante bien y efectivamente lo único de lo que se habló fue de eso se bajó del avión y ya volvimos a los temas normales desde la mañanera del día siguiente entonces digamos que si él quisiera o sea si uno tuviera que darle un consejo en temas de comunicación creemos que la línea correcta es uno el discurso que dio dos que estuvo perfectamente coordinado por la agenda en general por sus asesores o sea nadie se perdió de nada y trabajó en un solo tema y conectó con la gente que es lo que ya no está pasando con los temas de la mañanera aunque ponga la agenda ahora digamos eso significa que por sí misma la presencia de él allá en los Estados Unidos pues fue un símbolo que le salió bien que le sacó buen lustre por así decirlo lo que podríamos pensar manejó muchos símbolos estuvo con Benito Juárez utilizaron el discurso para acompañarlo entre Juárez y Lincoln en fin pero eso es parte de lo que las redes más rescatan y lo que empodera digamos a un comunicador en las redes ¿sería correcto decirlo? Es correcto y además los positivos generalmente al presidente salvo cuando hay una captura o algún hecho así que llame mucho la atención por ejemplo los 43 pasaron casi desapercibidos solamente se vio en temas en medios no se vio en opinión pública salvo esos casos así generalmente los temas internacionales son los que mejor los que más le favorecen al presidente bien sea porque contesta bien sea porque lo toma por ejemplo cuando el nombramiento de López-Gantel en la OMS esas cosas le favorecen mucho al gobierno entonces ellos tendrían o el gobierno en general debería agarrarse más de temas internacionales si lo que quiere es mejorar la agenda nacional bueno pues ahí mi querido Enrique sin duda alguna si un tema yo hubiera pensado digamos en la lógica tradicional que gran parte del centro de gravedad de la reunión iba a ser el tema de seguridad habían pasado dos semanas del atentado contra Omar García Harfush a unas cuatro cuadras de la casa oficial del embajador de los Estados Unidos el embajador de los Estados Unidos pues fue en cierto sentido crítico de la estrategia de seguridad en alguna declaración que dio a principios de año y parecerá ser por lo menos de la narrativa que nosotros escuchamos pública que no fue asunto tú crees que fue tema de conversación y si no lo fue pues por qué no lo habrá sido o digamos cuáles son tus impresiones porque la información que a nosotros nos llegó pues fue más bien que no fue uno de los temas relevantes yo pensaba que iba a ser columna vertebral de la discusión si la verdad es que viendo un poco los comentarios que hacen Amado y Jimena me va confirmando algunas cosas fue una visita esencialmente protocolaria no hubo ningún tipo de anuncio de propuesta de coordinación de políticas de si era el mismo TEMEC lo que llamaba lo que fue el argumento que se utilizó oficialmente para ir a Washington pues se podría haber planteado alguna alguna pincelada en cuanto a cómo se van a reabrir las cadenas de suministro por ejemplo cuando abren las 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 plantas automotrices en Saltillo y cuando abren en TNC tiene que haber una coordinación no tiene mucho sentido abrir Cancún si no hay líneas aéreas que lleguen a Cancún ¿verdad? en fin ese tipo de coordinación hubiera sido interesante pero fue una visita que no tenía objeto de tener fondo ahorita me dio claramente no es culpa de la gente que está en las redes que se hayan fijado más en el tapabocas o en cosas de estas que en el fondo porque no hubo fondo o sea no se trataron a lo mejor en la conversación privada como tú especulas ahorita mismo se pudo haber dado algún tema con relación a esto yo creo que lo único que sí podíamos deducir que sí estuvo en la agenda y probablemente eso fue más bien en la cena fue el tema del tratamiento de la inversión extranjera porque si lo vemos al día siguiente o a las pocas horas determinadas de la visita se da estos cambios o dudas o planteamientos que se han hecho sobre la ley Náleva sobre todo el tema de las energías de las renovables y el anuncio de SEMPRA de que va a ser una inversión de 2 mil millones de dólares en la zona del Senada y en la zona de Tijuana para el abastecimiento y almacenamiento de gas licuado entonces ahí hay dos cosas que parecieran que sí se abrió el ostión en algún lado ¿no? ¿verdad? Y ahí digamos un poco de cómo se prepara hablamos de la de la cena de la cual pues poca difusión se dio más que esta que sí fueron puntos muy muy esenciales pues el propio Christopher Orlando fue generó gran polémica hacia algunas semanas cuando señaló que México pues no estaba lo suficientemente atractivo ahorita para invertir que había cambios en las reglas de juego aquí alguna duda para tú que conoces cómo se organizan estas reuniones tiene que ver el tipo de personajes mexicanos que acompañan al presidente digo le dieron mucha difusión a que estuvieron estos grandes nombres Carlos Slim en fin digamos empresarios que se han vuelto pues muy cercanos digamos al círculo del presidente López Obrador ¿hace sentido digamos que esos personajes estén ahí y que un diálogo alrededor del tema energético pues cobre relevancia digamos se toman ese tipo de detalles en cancillería para ver a quién se invita y ver digamos el tipo de imagen que se quiere representar sí desde luego yo creo que los sectores que estuvieron ahí representados tienen mucho que ver en la relación bilateral a mí me hubiera gustado pensar como hacen mucho los canadienses ellos cuando salen en una misión de estas le llaman inmediatamente de Canada Team ¿no? ¿verdad? a mí me hubiera gustado mucho que este fuera el Mexican Team y que a lo mejor además de ir a eso pero no estoy seguro si es un equipo integrado porque lo que vemos en el espacio interno de México pues es una fricción muy grande entre sector público y privado me parece que pocas veces hemos visto un distanciamiento tan grande entre el sector privado y el sector público yo no sé si desde los años 70 ¿no? no inclusive sectores privados o aparte del sector privado criticando no haber sido invitados precisamente a la gira entonces es ahí donde me clavo en esa idea del Mexican Team pues parecería que si estamos viviendo una intención de tener una nueva relación o reproyectar la relación pues haber formulado un equipo mucho más integrado hubiera hecho más sentido eso es lo que estás diciendo ¿no? Sí por ejemplo es una omisión importante a mi juicio y hasta es casi falta de educación es no invitar a los que estuvieron en el cuarto de al lado durante la negociación del T-MEC así es hubo gente que estuvo dedicando sus recursos empresariales y descuidándolos incluso para estar allá viendo que cómo le va a ir a la industria automotriz cómo le va a ir a la agricultura cómo le va a ir a la energía cómo le va a ir a lo que sea las finanzas los seguros hubo un cuarto de al lado donde estaba la representación de la empresaria todo mexicano por muchos meses por muchos meses en las dos administraciones de manera que esos son vasos comunicantes con el empresariado mexicano que representan de hecho más que los que estaban ahí porque ellos tienen su empresa pero no necesariamente por grande que sea el empresario lleva la representación de los demás pero en este caso los del cuarto de al lado sí la llevaban sabemos que no están las relaciones con el consejo coordinado empresarial bien pero por ahí algún guiño se pudo haber hecho con la canacintra o alguna de estas para que pues esa representación también llevara una voz ahí a Washington y se enterara pero no fue el mexican team digamos y para tener una representación pues mucho más integral frente a nuestro socio comercial ¿no? en ese sentido fue un team of mexicans no mexican team es correcto es correcto the president's mexicans team o algo por el estilo algo así las reacciones de Amado siguiendo lo que nos comenta Enrique las reacciones del empresariado en medios digamos la vocería ¿cómo la sentiste tú precisamente por donde venimos ¿no? la pandemia generó pues una fricción entre el sector empresarial que como bien se está comentando no se ha logrado allanar las voces del empresariado mira obviamente como estamos viendo que esto fue una visita meramente protocolaria de forma como bien decían de que nada de fondo casi o casi nada de fondo que nos hayamos enterado tiene una razón de ser este grupo de empresarios este grupo de empresarios son los empresarios de la comunicación una buena parte de ellos y la otra la otra parte pues son los Shark Tank o sea son figuras públicas que están en una altísima exposición y Pati Armendariz mi paisana que nos agarró el celular y se puso a reportear como si fuera la corresponsal en Washington entonces la idea era justamente invitarlos a ellos porque sabían el nivel de exposición que podía tener el presidente y dar esa impresión de de que hacia México de que las cosas están de maravilla ¿no? yo me imagino a a Pati Armendariz como 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 este una niña ahí tomándole fotos a todos los famosos adentro y fotografiándose con todo el mundo ese ambiente que querían permear lo logró permear digo hasta se posicionó más con la gente que no conocía a Pati Armendariz quién es pero sí lograron ese objetivo de no necesitas decirle a alguien oye ven toma fotos y haz que esto se vea bonito sino tú sabes a quién invitar porque ya lo saben solitos solitos lo hacen y lo que sí me gustaría además de destacarlo me gustaría saber si hay alguna razón y eso se lo quiero preguntar además a Enrique si hay alguna razón por la cual Jesús se ha haya desaparecido del mapa y no se había presentado en esta ocasión justamente pues que era una ocasión pues clave para él sobre todo con esta candidatura que tiene en puerta ¿no? Bueno la ausencia de CEADE es tan inexplicable como para mí como para cualquiera de ustedes por lo menos casi como gran finale ¿no? ya se va a retirar de la subsecretaría pero podría haber sido una especie de despedida lo cual pues se presta a cualquier tipo de especulaciones y más aún cuando Estados Unidos arrastra muchos votos para la OMC ¿verdad? es decir este es una plaza que hay que tocar la puerta para poder eventualmente estoy prácticamente seguro que va a poder ganar la candidatura por una razón muy simple porque un latinoamericano no va a sustituir a otro latinoamericano o sea a nivel de a nivel de equilibrio regional creo que le corresponde ahora al grupo africano y además es una mujer entonces pues viene viene ideal para el momento que se está viviendo pero bueno si es sorprendente la ausencia de ellos pero digamos Enrique siguiendo la pregunta de Amado en los entretelones si es que el presidente inclusive cancillería en su conjunto pues lo que quieren es empujar fuertemente hacia ADEC pues ahí debió haber estado ¿no? digamos más allá del reconocimiento que hubiera podido significar el T-MEC su participación en fin pues como que llevarlo ahí digamos para presentarlo en sociedad era como que una cosa fundamental ¿no? Pues no lo sé igual algún cable ya se rompió por ahí en el camino ya no la verdad es que sí hubo un abandono de la subsecretaría por largo rato él se fue a Hong Kong donde tenía su residencia originalmente antes de entrar en esta aventura y se regresó para allá y pues estaban pasando una y mil cosas entre México Estados Unidos y Canadá ya post negociación y no aparecía el subsecretario bueno no aparece hasta el día de hoy ¿no? Claro Yo no estoy seguro si simplemente digo bueno vamos a cumplir con el deseo de este señor de que quiere ser candidato repito mi lectura si yo tuviera que meter una apuesta en esto no apostaría dinero que pueda ganar la OMC pero bueno en fin Claro Jimena dándole seguimiento un poco a los temas de la agenda sin duda alguna aquí pues este tema del empresariado fue importante ya estuvimos oyendo los comentarios pero obviamente había otros tal vez que llamaban más la atención el tema migrante no sé si el tema del muro el propio presidente Trump estuvo un día antes tomándose una fotografía ahí con el muro ¿cómo se vio en redes sociales el tema el tema migrante? ¿qué tanto participó nuestra comunidad nuestros paisanos en la discusión? si es que ustedes lo pudieron identificar medir y tal vez ahí la pregunta sería previo durante y expost ¿no? porque a final de cuentas tal vez en el previo en la en la antesala pues muchas dudas de qué tanto iba a haber fricciones como lo hemos comentado no sé si los migrantes tuvieron una voz de beneplácito o de crítica a lo que a lo que ahí se dijo la verdad no no hicimos una medición específicamente sobre eso digamos que cuando medimos opinión pública lo que sí hicimos fue segmentarlo solamente a México para que para que fuera una medición real y ahí sí todos los mexicanos hicieron algún comentario o vieron algún mensaje o sea eso sí prácticamente 90 millones de personas o sea todos los que tenían alguna red social vieron alguno de los mensajes relacionados con eso hubo un porcentaje de votos que intentaron posicionar agenda pero que fueron muy chiquitos entonces digamos que sobre ese tema específicamente de si tenemos migrantes o no hablando sobre el tema fue muy no tenemos un dato exacto lo que sí hubo fue el día anterior efectivamente el día de Trump fue parte del volumen de conversación que hubo y la que gente estaba más que todo expectante para saber si el presidente iba a hablar sobre el muro al día siguiente o sea digamos que más bien la conversación era que iba a contestar el presidente respecto al muro y como no contestó nada más bien habló de la buena relación que tenemos con México como que la gente se tranquilizó y dejó el tema morir completamente y respecto y respecto al tema de los empresarios que digamos que sí fue de los temas más importantes digamos que hay sido una crítica bastante grande a ese sector empresarial como que la gente comenzó a darse cuenta que había los empresarios no amigos del presidente y los empresarios amigos del presidente digamos que eso fue como la segmentación que hicieron y adicionalmente lo que dijeron es que el presidente y ahí sí fue una incongruencia o sea lo que dijeron fue que el presidente tenía amigos empresarios que solamente y que eran fifís también igual a como los que estaban en contra entonces ahí sí le criticaron al presidente bastante por ese tema y efectivamente si la persona que más resaltó después del presidente sí fue Patricia Rendach gracias a todos sus tweets y sus mensajes la que estuvo más presente más que el programa sí la que estuvo más digamos más presente en toda en toda la conversación el tema migrante Enrique pues sin duda alguna ha sido el el tema toral por lo menos de Trump hizo su campaña en el 2016 ahora digamos pues sí se echaron ahí loas hasta el presidente López Obrador destacó a nuestros migrantes o creo que una parte emotiva de su discurso es cuando comentó a los migrantes luego le dio un pase que generó pues mucha discusión no sé qué opina Jimena ahorita nos puede comentar pero cuando dice le agradecemos pues poco a poco se ha ido portando mejor con nosotros algo así más o menos es la señal que le mandó el presidente López Obrador que no nos ha impuesto nada es como se lo dice pero el tema migrante Enrique ¿cómo lo sentiste tú obviamente en los discursos en el tratamiento y en qué es lo que podría seguir en el tema migrante después de cómo se plantearon las cosas porque no todo es mil sobre hojuelas solamente fue un capítulo de una larga historia y a ti te ha tocado estar pues muy metido en la supervisión de ese tema en el seguimiento del tema Bueno lo que sí es inédito es el reconocimiento por primera vez de Donald Trump como candidato o como presidente a que los mexicanos que viven en Estados Unidos realizan una contribución positiva a ese país esto es una novedad ¿verdad? ojalá lo hubiera dicho mucho antes pero pues obviamente tiene ahorita la la digamos la deficiencia de que estamos en un entorno electoral entonces en un entorno electoral pues se dice en lo que sea con tal de conseguir los votos entonces no sé qué tanto si ganara la reelección Trump no sé en qué pudiera traducirse pero habría que llegar la próxima vez a la Casa Blanca con una camiseta que traje de escritas las palabras que dijo para que no se le olviden a él ¿no? ¿verdad? ese era un primer paso pero lo otro también es que los mexicanos en Estados Unidos han sido una como dicen en francés una pieza de resistencia ¿no? de verdaderamente de todo lo que es la COVID porque realmente probablemente los estadounidenses no podían ni alimentarse hoy en día si no fuera por la contribución de los mexicanos es decir es muy muy importante que los campos estén activos que las las empacadoras de carne estén activas etcétera etcétera pueda alimentarse gracias a que hay una cosa que se llaman los mexicanos allá sería imposible pensarlo así y además tendrían los niveles de inflación groseros si no fuera por la presencia de los nuestros allá yo creo que hubiera sido suave también que el presidente de México reconociera el esfuerzo enorme que están haciendo para enviar remesas ahora porque en condiciones bien difíciles para ellos allá asediados como han estado con una economía cayendo siguen mandando una cantidad récord cada año de remesas es bien 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 importante esto ahora adelante no y finalmente yo traigo desde hace mucho tiempo la idea en la cabeza de que hay una gran nación mexicana que no que no empata con los confines territoriales de México verdad esa gran nación mexicana podría haber sido reconocida por el presidente de México ahí frente al mandatario de los Estados Unidos y yo creo que nos hubiera hecho muy bien de este lado y de allá si digamos hablar de esta pues de estos 38 millones que si mencionó pero ya los mencionó como algo por fuera y no como una pues como un como una parte todavía nuestra que ahora está más allá de nuestro territorio que es la parte que realmente conectan el día a día y de manera orgánica y cultural a los dos países ahora ¿tú crees que hay chance de abonar a eso todavía? digo obviamente este fue un episodio como hemos comentado esa idea parece interesante ¿crees que hacia allá se puede construir? pero por supuesto que sí digo si las condiciones son como están ahora también pueden venir a Palacio Nacional invitados por el presidente de México los líderes de las comunidades oaxaqueñas en Chicago y los líderes de las comunidades poblanas en Nueva York también se puede hacer eso o sea no solamente el que vaya el cónsul en el sitio que se trate a hablar con ellos y decir el presidente de México quiere invitarlos a comer estos tamales famosos ¿no? bueno pues está muy bien podría ser un gesto muy bonito de a través de esas representaciones de los clubes de oriundos poder transmitir un mensaje de solidaridad de hermanamiento de nuevo con la gran nación mexicana hay fórmulas muchas y tal vez en seguimiento de la propia reunión acaba de pasar la semana pasada sería pues un desdoblamiento de una agenda que ahorita no está o que no se vio pero que sin duda alguna está la oportunidad de construirla ¿no? absolutamente Amado ¿tú cómo sentiste el tratamiento comunicacional que se dio al tema migrante? porque pues ahí estuvo gran parte digamos del color que tuvo la visita parecería que le dieron se echaron coba a los dos presidentes pero si hay una frase que yo quería destacar que es cuando el presidente López Obrador después de hablar de nuestros migrantes después de subrayarlos ahí antes de echarse los tres vivas méxicos que se echó que yo también creo que ahí tienen su peculiaridad pero si le dijo al presidente Trump algo que más o menos medio cambió la pichada ¿no? cuando le dice más menos palabras más palabras menos ha mejorado el trato hacia nosotros hacia nuestras comunidades entonces eso como que a mucha gente en las redes y no sé si Jimena tú lo tienes medido no le gustó ¿no? como que iba bien ¿no? dicen algunos y luego como que se echó para atrás y le dio al presidente Trump pues una una loa que no se merecía así lo leí en varias ocasiones ¿tú cómo lo sentiste Amado? mira yo escuché algunas entrevistas con líderes migrantes que sintieron eso una cosa es que el presidente López Obrador que es tanto de símbolos en México reconozca cotidianamente sus mañaneras a los a la gente que envía remesas y otra que no lo haya hecho abiertamente en Estados Unidos porque me parece que imagínate una comunidad de 38 millones de personas es el tamaño es la población total de Canadá es decir los mexicanos que viven en Estados Unidos es otro país completo y me parece que el reconocimiento más allá de que si el presidente no pudo o no quiso o no estaba en la agenda reunirse con los migrantes el hecho de que no les haya hecho un guiño de ese tamaño en ese momento me parece que no le hubiera Trump no se hubiera sentido incómodo creo que no hubiera estado de más decir hacer un reconocimiento abierto explícito a la comunidad en ese lugar que es la Casa Blanca ahí debió haber hecho ese reconocimiento y creo que no le hubiera costado políticamente nada y no lo hizo eso sí hizo sentir un poco a la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos creo yo entiendo que eso fue digamos lo que más se le criticó en redes sí fue parte de lo que dijeron pero digamos que el Viva México conectó o sea digamos que aunque tenía una parte negativa y fue algunos de los mensajes que hubo el Viva México hizo que la opinión pública en general se sintiera representada con eso y ya no le importó si había si había estado hablando los migrantes o no digamos que ese fue uno de los simbolismos que hizo que opacara el resto de los temas digamos que lo único que sí hablaron sobre migrantes fue después la repatriación de cenizas y eso sí digamos que fue mucho más negativo que el discurso per se ok bueno y el propio presidente Trump tal vez no habló mucho de migración habló más bien de tráfico de personas que eso por sí mismo es una dimensión diferente tal vez desde el aspecto de cumplimiento de la ley Enrique para pasar digamos tal vez al último tema obviamente son muchos no son todos pero pero hace rato que comentabas el escenario con China y yo me imaginaba que ahora que era el tema del T-MEC pues a mí la verdad es que me gustó me generó empatía que el presidente se echara tres vivas México me gustó pero me hubiera gustado más que el presidente hubiera planteado bueno ahora arranca el T-MEC ustedes tienen una un cambio en la relación o se percibe un cambio en las relaciones con China en qué libro puede leer nuestra relación bilateral para nosotros por ejemplo absorber todas las cadenas productivas que ahorita tienen con los chinos y que nosotros podríamos tener sé que es difícil plantearlo en esos términos pero creo que ahí es a donde una inauguración del T-MEC una visita como la que hemos hablado pues en realidad se queda medio corta en términos de la visión geoestratégica expansiva que podría tener pues el momento que está viviendo el mundo una pandemia una relación bilateral México-Estados Unidos tensa se ha hablado mucho de ello y México digamos con un nuevo T-MEC que puede convertirse en un área de oportunidad obviamente para Norteamérica el propio presidente chino medio dijo tenemos otro tratado con China pero este es el efectivo pues ahí como que hubiera yo no lo digo así en términos gabachos pero dijo este es el este es el más importante de los nuestros ¿tú qué opinas de eso? porque a mí me quedó ese sinsabor de que tal vez hubiera que ir por más especialmente en el contexto que está viviendo el planeta y no solamente la relación bilateral México tiene una oportunidad de hacer cosas a expensas de China no con China el día de hoy las noticias principales del mundo que curiosamente en México no salen no sé por qué razón tenemos aversión a lo que pasa a lo que todo el mundo está poniendo atención literalmente a todo el mundo aquí en México nos vamos con otras cosas hoy la noticia más fuerte del mundo es que el Reino Unido le cierra la puerta a Huawei para abrir la 5G allá esto es un coletazo lateral de la relación cada vez más tensa entre Estados Unidos y China y nosotros somos socios y vecinos directos de uno de esos dos competidores entonces por eso digo que podemos hacer cosas a expensas de China pero no con China eso es lo que yo creo que dicho de manera muy blanco-negro ¿no? ¿y por qué hay expensas de China? porque con las nuevas condiciones del T-MEC lo que sí se puede lograr es que empresas de Estados Unidos están ubicadas en China les resulte ahora sí atractivo venirse a México simplemente para ya no seguir en China porque las cosas van muy mal entre el país de la matriz de esas empresas y el país anfitrión en este caso China entonces ahí es donde podría haber una oportunidad pero ¿cómo se hace una política activa para atraer empresas que en su momento se fueron a China y ahora quieren venir a América del Norte? ese es un gran tema también es toda una estrategia muy compleja para poderlo lograr Armando ahí hay un tema que al comienzo de la pandemia que fue importante porque al comienzo cuando para nosotros era como muy normal o sea como creíamos que todo estaba lejos la gente comenzó a decir que era positiva la pandemia o sea cuando el presidente dijo que le caía como anillo al dedo y la gente comenzó a decir que parte del tema era precisamente porque podrían venir las empresas aquí o podríamos suplir algunos de los productos desde México y ese fue de los temas negativos durante el primero y segundo mes de la pandemia porque lo que dijeron es que eso no había pasado y al contrario teníamos más problemas económicos sí no la verdad que no sé lo del anillo al dedo yo creo que voy a tener que volver a nacer para entender exactamente a qué se refería porque si eres el líder de un país que tiene una pandemia de este calibre y unas expectativas económicas generadas por esto no sé qué te puede beneficiar esa sí me doy yo tengo que ir con algún brujo no sé qué hacer para entenderla igual ustedes me pueden dar un poco de luces de por dónde diría yo esa no la nunca la pude entender pero regresando al tema de China efectivamente positivo no deja de ser el segundo socio comercial de México a querer o no o sea no es algo que se puede ignorar entonces creo que es una cuestión importante ahora cómo se lidia con el enemigo de tu enemigo con el enemigo de tu amigo mejor dicho es muy difícil inevitablemente tenemos muchas más fichas puestas en América del Norte que en el Asia bueno pues sin duda alguna una visita que por las condiciones por los personajes por el momento histórico que vive tanto México como los Estados Unidos el contexto de la pandemia el proceso electoral que se está viviendo allá pues las crisis en salud económica especialmente de seguridad que se están viviendo en México pues sin duda alguna una visita que dio mucho de qué hablar me parece que va a dar mucho de qué hablar especialmente este tema con los demócratas de cara al proceso electoral se utiliza la imagen del presidente López Obrador para hacer campaña en los republicanos todavía habrá mucha tinta seguramente que se escribirá muchas imágenes pero yo me quedaría mi querida Jimena con esto que tú nos dices una visita dotada de simbolismos donde a final del día pues ese gran símbolo que significó después de las desaveniencias que se habían tenido con el presidente Trump a final del día ahí López Obrador sale bien librado creo que lo podría calificar como algo que le sale bien le termina yendo bien al presidente y obviamente Trump también aprovecha la coyuntura para tener un éxito con el tratado de libre comercio bueno el T-MEC nuevo para venderlo como un entregable de su gestión lo que comentábamos precisamente que escuchábamos de Enrique y muchas gracias Enrique siempre contar con la opinión de alguien que le sabe de fondo que ha estado en los entretelones de la política exterior del conocimiento diplomático de nuestro país cosa que te agradezco muchísimo que nos compartas hoy aquí en Mesa Horizontal pues nos da una serie de aspectos que se pueden construir hacia adelante que construir hacia adelante de lo que la relación bilateral entre los Estados Unidos y China pues pueda significar un cambio y que nosotros aprovechemos obviamente porque tengamos esta oportunidad ahora con este nuevo tratado y que lo que deje China de proveer a los Estados Unidos sea un área de oportunidad de empleo y de crecimiento para nosotros o lo que tú decías que me parece una idea brillante la posibilidad de construir alrededor de lo que fue la visita una dinámica con nuestras comunidades migrantes en Palacio Nacional invitando a los líderes de las distintas comunidades en Nueva York en Chicago en Los Ángeles en fin tanta gente nuestra que está allá representada y que podría servir para desdoblar la agenda internacional y la agenda bilateral y especialmente la agenda con nuestros paisanos que se quejan de que no ha sido lo suficientemente atendida y bueno mi querido Amado mil gracias por los comentarios sin duda alguna la visión digamos comunicacional alrededor de esta visita y de este encuentro bilateral en cada uno de los puntos en la parte de los empresarios en la parte migrante en la parte de seguridad pues siempre tiene sus tonos de color en cómo lo pinta el presidente y a final de cuentas cómo se interpreta desde otros ángulos este tema que pues fue una salida habrá que ver qué tanto cuesta con el tiempo como bien dices tú Amado pues el hecho de que con los demócratas pues haya dicho yo no jalo para no involucrarme en las elecciones en fin pues esa esa síntesis a mí me deja un gran sabor de boca yo les agradezco enormemente a todas y a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy aquí en Mesa Horizontal la verdad que todos construimos y bueno pues tener las distintas aristas de lo que fue este encuentro entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador que va a dar mucho de qué hablar todavía pues es la forma en la que todos juntos construimos la verdad día con día les agradecemos mucho nos vemos aquí la próxima semana en Mesa Horizontal a las 9 de la noche por Radio 13 Digital salud a las 9 de la noche